Totalmente falso. Nosotros estamos inmersos en un proceso electoral, ustedes lo saben. La primera fórmula es con género mujer, acreditada y registrada ante el INE para el Partido Acción Nacional. La segunda fórmula, que como yo les platicaba hace un momento, la convocatoria de precandidatos a senadores, es específica y es muy clara en el sentido de que el registro para el Partido Revolucionario Institucional será la segunda fórmula. Entonces la primera fórmula es con género mujer para el PAN. Es totalmente falso. Ahorita ya en proceso electoral se espera de todo. Yo creo que es una situación que quieren causar una desestabilidad interna al interior de la alianza. No lo vamos a permitir. Nosotros vamos a cerrar filas como partido. Vamos a ser muy fuertes, muy sólidos y por supuesto como alianza también lo vamos a hacer. Vamos a cerrar filas con el Partido Revolucionario Institucional, con el PRI, con el PAN y con el PRD de manera solidaria, fuerte. Tenemos que hacer un llamado para que nuestros partidos estén firmes, sólidos al interior de la alianza. Y este tipo de circunstancias no nos hagan ninguna crisis. Por supuesto que nosotros estamos en una dinámica de manera distinta. Estamos ya con los procesos internos. Estamos viendo una auscultación de nuestros precandidatos y precandidatas. Entonces no nos distrae este tipo de rumores.